El gobierno estatal entregó estímulos económicos y uniformes deportivos a menores de la Academia de Baloncesto Indígena de México. Los apoyos entregados ascienden a los 600 pesos mensuales, paquetes de uniformes y calzado deportivo para 40 niños basquetbolistas y 1.500 pesos a 11 entrenadores por el periodo de un año, con un monto de inversión superior a los 549 mil pesos. Se resaltó el triunfo que logró el equipo triki en el cuarto mundial de mini baloncesto en Argentina. Se señaló que los apoyarán para la siguiente competencia en la Copa Caribe a celebrarse en la República Dominicana por medio de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, y se agradeció al equipo de entrenadores que han estado con los conocidos campeones de la montaña. Nos reunimos con ellos durante un año y medio. Antes de que ganaran este evento en Argentina, antes de que fueran a Orlando, yo no sé, en su momento yo tomé la decisión y la instrucción de que se les otorgara una beca. Ya platicé ahorita cómo surgió. A mí, el compañero Rufino, en esta relación que tenemos con el movimiento unificador de lucha triki, en reuniones permanentes que tenemos, en la relación que tenemos con la organización, en alguna ocasión desde el principio nos plantearon esta situación, fuimos sensibles a ellos, se empezaron a otorgar los primeros apoyos. Ellos no hubiesen podido ganar en Argentina si no hubieran ido a Argentina. Y eso no fue producto de montarse en nada. Fue un compromiso que especialmente, y tengo que reconocerle a mi esposa, que ha venido adoptándolos en este tipo de actividades, sobre todo para asegurar su visa, para que se fueran Orlando, su acceso a los parques de diversiones, su traslado en el avión, lo propio en Argentina. Y ahora, entonces, es una suma en el área del deporte, del área del DIF. Entonces, lo importante no es, ahora que ya, pensar en que hay un oportunismo, donde en nuestro caso no lo hay, precisamente porque ellos no hubieran podido ganar si no hubieran tenido el apoyo del gobierno. Nosotros todavía no estamos viendo la idea de una academia. Nosotros ya estamos apoyando directamente a los compañeros ahora con su espacio, para que, no ahora que regresaron, sino antes de que de fuera, ya tenían un dormitorio, una casa que estamos rentando para que ellos pudieran vivir y dormir acá. Y lo de la academia, hay que revisar el proyecto, no hay, no tenemos ningún proyecto ahorita, para una academia de básquetbol, habría que revisarlo. Los campeones de la montaña, como ahora los llaman cariñosamente en el mundo entero, son un gran equipo de niños triquis, que vuelven después de una campaña arrolladora en torneos nacionales celebrados en Nuevas Calientes, Nuevo León y Guanajuato, donde obtuvieron tres importantes campeonatos, además del torneo celebrado en Orlando, Florida, y desde luego el campeonato obtenido en Córdoba, Argentina, un triunfo que conmovió e infundió esperanza y alegría a la nación entera. El básquetbol es un deporte de gran arraigo en Oaxaca, que no solo contribuye a crear una juventud saludable, sino que genera importantes vínculos sociales, y ahora se constituye como embajador de nuestra cultura en los espacios deportivos más prominentes del mundo. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin.